Afectar las tarifas. Aproximadamente 3 de cada 10 jóvenes colombianos entre 18 a 29 años se encuentran en el grupo de ninis, expresión que identifica a aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Según lo revela un informe del Centro URE para Asuntos de la UDEC de la Universidad del Rosario. De acuerdo con el análisis, más del 25% de la población juvenil mundial se encuentra en esta situación. En el caso de Colombia, el 28,67% de los jóvenes de 18 a 24 años y el 19,30% de los jóvenes entre los 25 a 29 años se califican como ninis. Además, en el estudio de los departamentos con el índice más alto de ninis entre los 18 a 24 años son Vaupés con 58,78%, Amazonas con 57,61%, Arauca con 56,66%, Bichada con 55,93%, Putumayo con 55,40%, Chocó con 54,62%, Casanare con 47,70% y Guainía con 47,23%. Buenas tardes. Buenas tardes.